Que rollo amigos y suscriptores que estén viendo este video el día de hoy y porque he visto que mucha gente tiene dudas al respecto Les voy a enseñar a como instalar la beta de Minecraft Bedrock en celular, las preview de Minecraft Bedrock en computadora y las snapshot de Minecraft Java Este video se me ocurrió ya que como se los mencioné vi a varios usuarios en los videos de donde probamos las novedades de las versiones beta de Minecraft Como los shaders o nuevas estructuras y demás cosas y entonces ahí vi a varios de ustedes que se preguntaban como podían descargar dichas versiones beta Y las preview para poder probar las novedades que vayan saliendo pero sobre todo para probar los shaders porque si esas son las ventajas de las betas De las previews y de las snapshots que podemos probar las novedades que van implementando al juego antes de que salgan de manera oficial Ya sean mob nuevos, estructuras, mecánicas, idiomas, funciones experimentales y en general todo lo que esté por implementarse al juego en futuras versiones alfa o lo que es lo mismo versiones oficiales Ya saben que a mi me gusta ir directo al grano así que sin más demora vamos a lo que venimos Vamos a empezar por como instalar las betas en celular, esto es sumamente sencillo y lo único que necesitamos es tener Minecraft Premium instalado en nuestro celular Vamos a Play Store, buscamos Minecraft, le damos click y ahora vamos hasta la parte de abajo y es aquí donde estará esta opción que dice únete al programa beta Le damos en participar y ahora solo tienen que esperar un rato a que los una al programa beta Es importante mencionar que si tienen Minecraft instalado, que es lo más probable, para instalar las betas del mismo será necesario desinstalar la versión alfa que tienen instalada para instalar la beta Entonces antes de que hagan eso creen copias de seguridad de sus mundos para que de esta manera no los pierdan y los tengan sanos y salvos Aclarado eso y después de haber esperado un rato sabrán que ya los agregó a la beta porque al lado del título del juego dirá beta entre paréntesis Lo que significa que ya pueden instalar la beta del juego, entonces la instalan y listo, así de fácil y sencillo es tener la beta en celulares Mencionar que a veces al instalar la beta y al abrir el juego la versión seguirá siendo la misma, es decir no será la beta por lo que hay que esperar un rato y volver a instalar el juego para que ahora si se instale la beta Ahora vamos a ver como instalar la preview de Minecraft Bedrock en computadora y la snapshot pero de Minecraft Java que viene siendo lo equivalente a una preview o a una beta Vamos a ver como es que se instala la preview y la snapshot Primero que nada tenemos que entrar al launcher de Minecraft, ahora aquí tendremos la versión de Java y la versión de Bedrock Para instalar la preview de Bedrock simplemente vamos a darle en donde dice última versión y debajo de esa opción va a decir última preview, la seleccionamos y la instalan Una vez instalada ya podrán jugar la preview en sus computadoras Ahora para instalar la snapshot en Java es igual de sencillo, nuevamente abrimos el launcher de Minecraft y ahora le picamos en donde dice Minecraft Java Edition Después donde dice última versión, ahí abajo estará la opción que dice última snapshot, la seleccionamos y la instalamos y listo Para las preview de Minecraft Bedrock y las snapshot de Minecraft Java no es necesario borrar ninguna versión de los juegos Ya que la gran ventaja de jugar en computadora es que podemos tener instaladas las preview y las versiones oficiales simultáneamente O sea podemos jugar la preview pero a la vez también las versiones alfa sin necesidad de tener que instalar ninguna a como si lo tenemos que hacer en celulares ¿Verdad que es muy fácil? Literalmente es lo único que tienen que hacer Esto lo puede hacer hasta un niño ya que no requiere nada de meterse a carpetas, mover este archivo, mover aquel otro, etc, etc Nada de complejidad, literalmente acceder a las betas y a las snapshots es tremendamente fácil Y pues bueno mis queridos amigos hemos llegado al final de este video Puede que haya sido algo corto pero es que tampoco es como que la instalación de las betas, las previews y las snapshots requieran de una amplia explicación Es mucho más fácil de lo que uno se imaginaría Ya saben que si el video les gustó pero sobre todo si les funcionó me lo pueden reportar con su like, su comentario y su suscripción Cualquier duda que tengan de este video me lo pueden hacer saber directamente en nuestro servidor de Discord Sin nada más que decir se despide su buen amigo y vecino Justin Chau chau, bye